El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También, en nombre del triple gordo. Está gordísimo. Muchas formas de ganar. Usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B. Usted se gana quinientos mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno. Ricos de nuevo, Venezuela. Doscientos cincuenta mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También, usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios. La computadora completamente gratis. El sistema. Los altos límites. Y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CAM TV acá en Barquisimeto. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de lotería que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentra en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera la recarga. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de lotería con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, The One For You y la señora Swag, cuatro grandes agencias de lotería, rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22, Avenida Vargas entre 24 y 25, carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31, For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca, ponete en juego señores, llamado La Bola Noca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor, 500 mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La Bola, la Bola Loca, un juego que es para todos, a ti juega y te le ponga. La Bola, la Bola Loca, escucha. Y tienes más chance de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, juega, juega. Pero juega y baila, la Bola, cantan otra vez, la Bola Loca. Otra vez, la Bola Loca. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parlay, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda, la banca 4U, de Juan 4U, en Barquisimeto, Estado Lara, en la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 04-14-546-4489. Es la banca 4U. Sé nuestro próximo ganador jugando al triple pelotica y al triple pelota. Son dos sorteos diarios, una de la tarde y siete de la noche. ¿Por dónde? Por tu lotería del Zula. La única lotería en la que puedes, solo un año. En Barquisimeto, es por los loterías, la que manda en la carrera 18 con calle 49, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías, los animalitos, el parlay en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías. Carrera 18 con calle 49 y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parlay de las grandes ligas en SportLock Loterías. La que manda. Carrera 18, esquina calle 49. Te esperamos. ¿Se imagina comprar un quino y ganar durante 12 meses con ese mismo cartón, resolviendo por un año? ¿Te refieres a ganar 12 meses consecutivos con un mismo cartón? Kino Táchira les trae una nueva forma de ganar. Un nuevo premio especial que llevará muchísima alegría a todos los hogares de Venezuela. Ganar con el premio especial resuelve por un año. Es muy sencillo. Acertando el número que identifica tu cartón, ganas 300 dólares por 12 meses. Venezuela, tu Kino Táchira continúa llevando alegría a los hogares venezolanos. Y a partir del próximo lunes, tú podrás ser el feliz ganador que nuestro nuevo premio especial resuelve por un año. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trébol de la suerte, carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay. Allí lo vas a encontrar en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online llamando al 0414-560-8717. El trébol de la suerte. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parlay y todo tipo de deporte trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13, la que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteos del día lunes, loto activo, a las 9 de la mañana el venado, a las 10 el zamuro, a las 11 el zorro, a las 12 el león, a la 1 la iguana, a las 12 el pescado, a las 3 la lapa, a las 4 la vaca, a las 5 el perico, a las 6 el cerdo, a las 7 repitió el zamuro, la granjita, a las 8 de la mañana el cerdo, a las 9 el zamuro, a las 10 la ballena, a las 11 el carnero, a las 12 el cien pies, a la 1 el caballo, a las 2 el zorro, a las 3 la cebra, a las 4 el águila, a las 5 el gato, a las 6 repitió el cerdo y a las 7 salió la vaca. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo 12 de noviembre, corona con tu ticket color rosa. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Rifa Manía, Barty Simeto. Suerte, que llegó la fábrica de ganadores. Ay, sí, sí, sí. Los premios que sí pagan. Pagan. En efectivo. En efectivo. La fábrica de ganadores. Lleva tu carro. Lleva tu moto. Cero kilómetros. Pero dame uno. En Rifa Manía. En Rifa Manía. En Rifa Manía. Barty Simeto. Resultados de las loterías. Sorteos del lunes 6 de noviembre. Zamorano al mediodía 743-292 Virgo. En la tarde 368-340 Leo. En la noche 053-306 Aries. Zulia al mediodía 698-470-408 Sagitario. En la tarde 614-807-854 Capricornio. En la noche 501-168-906 Capricornio. Caracas al mediodía 759-362-086 Géminis. En la tarde 378-823-597 Tauro. En la noche 953-737-430 Acuario. Caliente al mediodía 265-227-805 Tauro. En la tarde 067-347-507 Pisces. En la noche 213-118-385 Virgo. Chance al mediodía 194-481-804 Pisces. En la tarde 152-907-847 Sagitario. En la noche 809-780-456 Virgo. Triple Gordo está más gordo que nunca. El ticket color fucsia por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Juega y gana. Que une a la familia. Kino, 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 Kino Tachira. Resultados de Tukino Tachira. Sorteo número 24 correspondiente al lunes 6 de noviembre. Números ganadores 030506070809101112141516172425. Para los tickets con 12 aciertos hay 22 dólares. Para los tickets con 13 aciertos, 149 dólares. Para los 14 aciertos, 1,271 dólares. No hubo ticket ganador con 15 aciertos. Para la próxima semana se mantiene la oferta de un millón de dólares para los 15 números ganadores. Recomendamos revisar la lista oficial para conocer los tickets acertados con los premios especiales. Comercializadora Barrios de Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico completamente gratis. En Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional puedes llamarlo al 0426-557-8156 por Movistar 0424-502-5666. Comercializadora Barrios. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo, hoy martes a lo grande. Con el travieso Daniel y el equipo que me acompaña. A través de órbita 88.5 FM, mandando en Maturín, Estado Monega. Popular 1130 AM en Barquisimeto. En la web radiopopular1130am.com En la web radiomundialrg.net Y puedes buscarlo en YouTube, el show de las loterías. Y recuerden que a las 10 de la noche, o finalizado el encuentro del Magallanes, los clavos mortales del travieso Daniel. Que arrase el día de ayer lunes, mi pueblo. Que arrase. Para mis suscriptores, les di el 215. Salió dos veces en permuta. Tachir y chance. Les di el 458. Permuta en Zulia. Les di el 231. Permuta en Caliente. Les indiqué el abierto. El 00. En los animalitos. Salió a las 10 de la mañana en la granjita. Les di el 31. Salió el 31 a las 3 de la tarde en loto activo. Los dos abiertos. Se dieron los dos regalos del palillo. Como lo fueron el 01. 11 de la mañana en la granjita. 075 de la tarde en loto activo. Reventó el de María el 24 a la 1 de la tarde en loto activo. Y salió en la suscripción el del palillo el 26, 4 de la tarde en loto activo. Escuchen esto, mi pueblo. También reventó el 28 de Gregorio Bonilla. Bueno, creo que salió hasta... Si no, fueron cuatro o tres veces. Quedé a ras el 28 de Gregorio Bonilla. Y aquí viene lo de María, señores. María en su intervención de la bola loca marcó la cátedra. Se llevó los méritos. Les indicó abierto el 501. Salió directo Antuán el 501 en Zulia, donde le duele a los banqueros. Les indicó el abierto del 26 en los animalitos. Reventó también el 26 para que ustedes ganaran dos veces con el 26 de María. ¡Qué arrasa, mi pueblo! 0412. 0513. 534. 7511. La suscripción del travieso Daniel. ¿Y usted quiere jugar y ganar con el travieso Daniel? Ahí está nuestra valiosa información. Y por cierto, ganaron también con la bola loca de la Lotería del Zulia. Ayer, antier, el domingo ganaron con la bola loca. Y también hay un juego de animalitos extraordinarios. Extraordinario, el carrusel millonario, mi pueblo. El que más paga tiene el A, el B y el C. Usted juega su animalito para el A con un Bolívar, cobra 35 veces. Puede jugar el B si quiere jugar el B. Puede jugar el A con el C, que es el signo. Puede jugar el B con el signo. Puede jugar A, B y C. Y va a cobrar, si se le da esa, la super pelota. Así que allá en el Oriente, en el Occidente, están vendiendo el carrusel millonario. Tiene 10 sorteos diarios. Y los domingos también juega el carrusel de la suerte. El carrusel millonario. Recuerda la suscripción del travieso Daniel. 0-4-12-534-7511. Llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rofutierres y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar y ganar con el show de las loterías. ¡Qué bueno es! Bueno, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo. ¿Escucharon en la bola loca? El 6, la rana, 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 el 18, el murro, el 18, el murro, el 18, el murro, el 18, el murro, el 18, el murro. Y aquí tienes dos más. El 27, el perro, 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 el 32, la rilla, el 32, la rilla, el 32, la rilla, el 32, la rilla, el 32, la rilla. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para loto activo. Para recibir el animalito fuerte del loto activo. Para recibir la tripleta. Anótate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Granita Escucharon En la bola loca El cero, el delfín, el cero, el delfín, el cero, el delfín El cero, el delfín, el cero, el delfín El diez, el tigre, el diez, el tigre, el diez, el tigre El diez, el tigre, el diez, el tigre También El veintiuno, el gallo, el veintiuno, el gallo, el veintiuno, el gallo, el veintiuno, el gallo, el veintiuno, el gallo El veintiuno, el veintiuno, el camello, el veintiuno, el camello, el veintiuno, el camello Pero De esos cuatro animalitos Uno solito Al más fuerte Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción El turno es para el guacharo Guacharo, 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 activo Cuarenta y dos Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis y setenta y tres Siete tres Cuarenta y dos Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis y setenta y tres Siete tres Pero de esos cuatro animalitos Uno solito es más fuerte para el guachero activo Anótese Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis Cero cuatro Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis Cero cuatro para la suscripción Triple chance en línea Bueno recuerden que el terminal Por un bolívar paga sesenta bolívares Y el triple Por un bolívar paga Seiscientos bolívares Hoy es martes El martes de la semana pasada Le dimos el siete cinco ocho Derechito Siete cinco ocho Derechito Se los dimos clarito el siete cinco ocho Salió en el triple B Chance triple B Siete cinco ocho Derechito Hoy martes Vamos a ligar Nueve tres nueve seis nueve ocho Nueve tres nueve seis nueve ocho Nueve tres nueve seis y nueve ocho Son los terminales El terminal por un bolívar paga sesenta bolívares Pendiente con los triples El triple por un bolívar paga seiscientos bolívares Anótese Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Para la suscripción Pendiente El parley ganador Bueno Estamos Estamos enfocado en parley ganadores En el fútbol mundial Y en el básquet de la NBA También Pendiente con la NHL El hockey sobre hielo Parley ganadores para ti Para ti Y para ti Anótate Parley gratis Hasta las ocho de la mañana Parley gratis Hasta las ocho de la mañana Parley gratis Hasta las ocho de la mañana Tienes que enviar Por WhatsApp Por WhatsApp Solo por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Al cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Al cero cuatro doce Uno tres cuatro ocho seis cero cuatro Parley gratis para ti Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show De las loterías Recuerda esta noche Después del encuentro del Magallanes Los clavos mortales Del travieso Daniel Y juega tu bola loca Todos los domingos De la lotería del Zulia Antier le di En la bola loca Se me dieron tres numeritos Mi pueblo que hizo Su jugada Cobró también Con el travieso Daniel Cero cuatro doce Quinientos treinta y cuatro Siete cinco once La suscripción Del travieso Daniel Y recuerda Recuerda mi pueblo Que está también a la venta El carrusel millonario El que más paga Juegas para el A Para el B Y para el C Con los animalitos El carrusel millonario A nivel nacional El carrusel millonario Voy a ir con mi información abierta Para el autoactivo La granjita Y a partir de hoy El carrusel millonario Y muy pronto También estaremos Con el loto panda Como también mi pueblo Para el panda plus Pero lo vamos a hacer De la siguiente manera Si vamos a jugar Para el carrusel millonario Yo le voy a dar Dos animalitos nada más Si vamos a jugar El panda Le vamos a dar Dos nada más Para el panda Porque no podemos Poner los locos A todos ustedes Agarrar dos O cuatro animalitos Y jugarlo para Tanto sorteo Así no es Así que estén pendientes Bueno mi regalito abierto Para hoy Tomen nota Mi pueblo Unos Cuatro cero Ciento cuarenta Va a jugar Como el regalo abierto Del travieso Daniel Y el toñeco El treinta y seis Que no salió ayer Vamos a indicarles El treinta y seis Loto activo La granjita Y para el carrusel millonario Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Espero tu llamada Para la suscripción Cero cuatro doce Quinientos treinta y cuatro Siete cinco once Llega para todos ustedes Para cerrar José Luis Santos El chalanero Agradecido a Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz martes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Tras el show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Busquenos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De trescientos sesenta y cinco Días del año De la información Del show de las loterías Porque en el show De las loterías Se gana todos los días Animalitos Caballo Palet Triples Porque aquí estamos Los mejores Pronosticadores De Venezuela Los originales Los auténticos Pronosticadores Están acá En el show De las loterías Y su información Es totalmente Gratis Semana interesante Wow Lamentable Lo que nos pasó Ayer por Zulia Al mediodía Lamentable Lo que nos pasó Por Zulia Por chance En la noche Pero todo eso Nada señal Que estamos a punto A punto A punto A punto A punto De pegar el triple Y cuidado Si no es esta semana Creo Que nuestro análisis Es más Con la información De hoy De los triples Está interesante Especialmente Para todos Mis suscriptores Recuerden Que con un dólar Tú haces Seiscientos dólares Con dos dólares Haces mil doscientos Con cinco dólares Hace tres mil Wow Tres mil dólares Bastante Esa es la ventaja De estar afiliado Al grupo selecto Del chalanero Nosotros comenzamos Abrimos hoy martes Con una buena información En loto activo Nos gusta un animalito Nueve y diez de la mañana Nueve, diez, diez y nueve De la mañana Para jugar fuerte, fuerte, fuerte Nos gusta la granjita Y por supuesto La información de las loterías Es el punto de referencia Para hoy martes Así que si usted se quiere suscribir Si usted se quiere afiliar En el grupo selecto Del chalanero Ayer lunes Lo hizo mucha gente Y hoy desde bien temprano Están pidiendo la información No te quedes Sin jugar con el grupo selecto Del chalanero Tenemos suscriptores En Maracaibo En Barquisimeto En Caracas En Maturín Wow Como tenemos suscriptores En Brasil En Perú Y en Colombia Así que no te quedes Que la información De esta semana Promete 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 Y esa es la diferencia Animalitos Caballos Triples Como el de hoy Eso los tiene una suscripción Como la del grupo selecto Del chalanero A través del 0414 348 0542 0414 348 05 05 05 402 Vamos con las proyecciones Para toda nuestra audiencia La persona que está llamando ahorita Si es tan amable Deje que yo termine Mientras lo menciona En el programa Y gentilmente Me puede llamar Hay cupo todavía Esta semana Al que se quiera Suscribirse Se suscribe Ayer lunes Fue una locura Y hoy Deje bien temprano Desde las 6 de la mañana Mucha gente Pidiendo información Para suscribirse En el grupo selecto Del chalanero No te quedes tú Llama, suscríbete, juega esta semana con el chalanero y todo su equipo en animalitos triples y caballos Vamos con nuestras proyecciones Caliente, paloma, perro, perro, paloma Dato atrasado, gato, iguana, iguana, gato Rompebanca, caimán, venado, venado, caimán Más vendido, gallina, alacrán, alacrán, gallina En las loterías, del 50 al 59, 54, 55, 59 Morocho, 55, 99 Y el triple abierto, cortesía de la super revista de Venezuela, 459 Si le estoy dando este abierto, imagínense lo que tenemos para esta tabla de última hora Después de los sorteos del mediodía Esa es la ventaja de estar afiliado Esa es la ventaja de pertenecer al grupo selecto del chalanero Que tengan una feliz mañana Que ganen bastante Y nos escuchamos esta noche a las 10 Adelante compañero De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además, invitados especiales para toda Venezuela